¡Prendamos el torito loco, gente! ¡Prendámoslo! ¡Sí! ¡Vamos, torito! ¡Mira cómo giran las luces! ¿Y de dónde sacaste el dinero? ¡De la abuela! ¡Y qué raro que no viene! ¡Ni vendrá nunca! ¡Sí, vecina! ¡Vecina, ya son dos meses que usted me debe! ¿Cómo pasa el tiempo, no, vecina? ¡Apure, vecina, que no tengo todo el día! ¡Eh, claro, vecina! ¡Aquí tiene uno, dos, tres limones, vecina! ¿Por qué me da esto? ¿Está loca? ¡No, vecina! Esos limones son para que le sigas haciendo limonada a mi marido ¡Maldita jugadora! Bueno, vecina, mejor le cobro el otro mes, ¿vale? Mamá, ya llegué Hijo, lo siento, me olvidé que hoy tenías que llevar a tu padre al colegio ¿Y no te dijo nada tu profesora? Pero yo se llevé a mi papá ¿Pero qué hablas, hijo? Si tu papá está aquí todo el día Es que llevé a mi abuelo ¡Ah, así sí! Espera, pero el abuelo está muerto y enterrado, chistoso ¿Qué hablas? Pero es más fácil desenterrarlo porque el cementerio era al lado del colegio, mamá Mamá, necesito urgente 30 soles ¿Y ahora para qué? Es para un examen, mamá ¡Ah, ya! ¿Si es para un examen de la universidad? No te preocupes, yo te los doy ¿Verdad, mamá? ¡Genial! ¡Claro! ¿Y qué tipo de examen vas a dar? ¿Contabilidad? No Ya sé, ¿administración? Tampoco Entonces, ¿qué examen es? Es un examen para ver si estoy embarazada o no ¡Ándate a la mía! ¡La, la, 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 la! ¿Cómeme y pide tus deseos? A ver Bien, ya tengo computadora A ver otro ¡Por fin! Ya tengo celulares nuevos Voy a ver mi serie favorita ¡Lexito! Pásame tu cuaderno ahora Sí, mamá Aquí tienes ¿No hiciste la tarea? ¡Ahora sí! Eh, espera No jodas ¿Me comí toda la mandarina? Ay, amiga No sé qué hacer ¿Y qué ocurre ahora? Mi novio no viene ya hace 10 días Me dijo que voy a comprarte un regalo Y ya vuelvo Desde ahí Nada que viene el desgraciado ese ¿Pero quién se cree este tipo, eh? ¡Es él! ¿Quién? Mi novio Ya vuelvo Voy a abrirlo Dale Hola a todos Hola, ¿qué tal? Tú, maldito infeliz ¿Pero qué pasa, amiga? Él es mi novio, amiga ¿Pero qué hace aquí este? ¿Cómo va a ser tu novio si le conocí recién hace 10 días? Espera Pucha, ya te jodiste, maldito Eh, ya vuelvo, ¿sí? Voy a traerles un regalo para cada uno Nosotras te vamos a meter en un regalo Pero en pedazos Amiga, te cuento la ultimita Dime Por fin tengo novio ¿Tiene plata? No sé Pero vi en una foto que tiene un carro Entonces, ¿tiene plata? Vi también que se fue de viaje Pero imagino que tiene plata No sé Vi también que tiene una casa hermosa ¿Y la plata? Ay, ¿y por qué tanto pregunto si tiene la plata, 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 ah? Es que vine aquí para que me pagues lo que me debes, payasa Ay, sí, ¿no? Hola, mamá ¿Por qué tarde? ¿Dónde estabas? No, mamá Tuvimos muchos ejercicios que resolver en el colegio ¿Mentira? No fue al colegio Yo lo vi ¿Qué cosa? ¿Tú crees que eso es una broma o qué? No, 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 mamá ¿Y a dónde te fuiste si no entraste al colegio? Eh, este... Estuve esperando afuera para que me abran Mentira Se fue a robar con sus amigos los pirañitas Yo los vi ¿Cómo que robaron, mamá? Pero... ¿Y tú cómo sabes todo eso? Eh... Es que no fue a trabajar, mamá Yo lo vi ¿Qué dios no vas a trabajar? No, 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 mujer Ya estoy cansada de esa mujer ¿Qué tienes, amor? ¿De qué estás enojada? De esa mujer, pues De la vecina de afuera ¿Pero qué te hizo? Es que es una tremenda mentirosa ¿Y qué dijo? Cuenta todo el mundo Que de esta casa salen puro hombres a diario Pero yo jamás meto hombres aquí No te digo que es una mentirosa El que mete hombres soy yo Y no tú Ay Tengo que tener cuidado Hay un loco que solo responde aplaudiendo Justo ahí está Oye, loco ¿Tienes hambre? Ajá Aquí tienes Loco ¿Es cierto que no hablas porque no tienes lengua? ¿Y es cierto que eres sordo? ¿Y entonces cómo me escuchas y aplaudes? ¿Verdad no? Papá, te llaman ¿Hola? Hola, bebé ¿No reconoces mi voz? ¡Ah, Pepe! Muy tarde para las llamaritas, Pepito ¿Está tu mujer ahí, no? Claro ¿Todo bien aquí? Estoy arrecha, eh Que estoy botando humo por todos lados ¿Vienes? Uy, si es por el carro No te preocupes Yo voy ahorita mismo Chao ¿Era Pepe? Sí, pues Tú sabes Llamó por el carro Para la próxima Desconecta el Bluetooth imbécil Que se escucha todo Caray ¿Otra vez desaprobaste el examen? Venga, qué mierda ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Aquí Tengo mi manzana de teletransportación Y jamás, pero jamás Me vas a atrapar Así Yo también tengo Y más grande Ahí te mando con zampo Pedro Mamá Tengo fiebre Ahí está pues Mucha helada Comes Ven aquí Para aplicarte la inyección No, inyección no Eso duele Entonces ¿Cómo te vas a curar? No hay otra manera Además Las inyecciones no sirven ¿Cómo que no van a servir? Esto funciona de inmediato Entonces ¿Por qué mi papá No le cura a la vecina? ¿Cómo así? Yo escucho que la vecina Siempre le pide una inyección Y jamás veo que se cura Amor Feliz cumpleaños Gracias amor Eres el mejor Obvio que sí ¿Aló? Gracias ¿Te acordaste? Qué lindo En serio ¿Y quién será ese? No señor Ya no hay pastel para nadie Ay gracias Cuídate tú también Chao Pero ¿Y mi pastel? Que te regale tu amante ¿Cuál amante? Si es mi mejor amiga Que me llamó ¿Ah sí? Pero Pero No entiendo ¿Qué pasó? Mi amor Por fin te despertaste ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás embarazada? Sí ¿No te acuerdas? Es que te quedaste dormido Nueve meses pues ¿No? Eso es imposible ¿Cómo va a ser imposible? Es que la última vez Yo recuerdo Que me quedé dormido Con tu prima Y no contigo Así Pues esto Es una mentira Te hice una broma Para ver Con quién me engañas Ya eres hombre muerto Lexito ¿Dónde estás? Sí papá Dígame Ah Ve a la tienda Y tráeme una gaseosa ¿Esto está bien? ¿Pero qué es esto? Es pequeño Cámbialo Ya listo Aquí tienes Esto es gigante No voy a acabar todo Entonces ¿Cuál? Algo normal Tráeme Para llenarme rápido Eh Eso sí Justo lo que quería ¿Y ahora qué hago con estos? Tómatelos ¿Ah? ¿Y mi regalo? Mi regalo Mi regalo Mi regalo Mi regalo Mi regalo A cada rato friegas Toma tu regalo Y no molestes ya ¿Me lo sencillas? Ay Qué emoción Por fin ¿Y ahora a ti? ¿Qué te fumaste? Es que mira Es que ya compré mis entradas Para el concierto De hoy en la noche Por eso estoy feliz ¿En serio? A ver Pero estos son falsos ¿Qué? ¿Falsos? Sí Atrás no hay nada Mongola Ve No Pero bueno ¿Qué se le podrá hacer? ¿No te duele tu dinero perdido? Al que debe dolerle es a ti Porque agarré tu tarjeta Estúpida Maldita chistosa Mejor no le cuento Que yo también agarré la suya Y me compré Tres entradas falsas Quiero limpiecitos Esos platos ¿Ok? Ya terminé mamá ¿Qué? Para ti estos ya están bien lavados Pero no se lavan así El cerebro te voy a lavar por torpe Mira Se lavan de esta manera Así de fácil Y listo Eso es todo Allá ¿Ya están limpios entonces? Gracias mamá ¿Pero este? Venga que carajo No te digo vecina Que ese es un Y ahora a ti ¿Qué te pasa? Mamá Mi novia me pidió Para cortar con ella ¿Quién? ¿La hija de la vecina Aquí presente? Sí mamá No sé qué hacer ¿Cómo que no sabes qué hacer? La vida continúa Hay más mujeres por el mundo Ya encontrarás a otra Pero dime ¿Quién cortó primero? ¿Ella o tú? Ella me dijo que yo le corte primero Y aquí tengo su cabeza ¿Qué? Era cortar la relación burro Amor Prepárate para lo que se viene Uy amor Qué rico Ya estoy lista Tienes que aguantar No te preocupes Yo aguanto todo Tenemos que estar juntos en esto Claro que sí mi rey Siempre juntos Nadie debe tirar la toalla Hasta el amanecer mi amor Ven Que yo estoy preparada Para lo que se viene ¿Segura? Pues se vienen las deudas de la luz El agua Pagar la tarjeta de crédito El alquiler Ya estamos jodidos Y yo pensando que se venía otra cosa Esta caja mágica Duplica cualquier dinero que pongas En segundos Lo voy a probar Genial ¿Puedo probar? Claro A ver Le voy a meter 50 soles No lo puedo creer Mete más Aprovecha A ver Meteré 100 Wow Pero qué brujería es esta Madre mía Ya sé Voy a meter todo este dinero Para volverme rico Pero por qué no suena Ya está No me jodas Ahora con esto Yo sabré toda la verdad Si me engañan O no ¿De qué mamá? Pon tus manos aquí Te escapaste ayer en la madrugada En la fiesta ¿Sí o no? No mamá Ajá Toma por fiestera Ay no mamá Ya mamá Ahora tú Te metiste con el novio de tu hermana No mamá Mentirosa ¿Oh? ¿Ya ves mamá? Yo digo la verdad Te salvaste Menos mal Yo no engaño a tu padre Digo Solo fue una vez Ay ¿Qué será 10 veces ya? Creo que se me logró esta cojonesa Un loco Entra y sale feliz de un cuarto Con mucho dinero en la mano Luego viene otro loco Y este también sale con mucho dinero Oye espera ¿Solo por entrar te ganaste eso? Sí ¿Y no es peligroso? No Solo entras Y te entregan mucho dinero A ver Dinero Yuju ¿Qué pasó? ¿Y el dinero? ¿Cuál dinero? Adentro me robaron todo lo que tenía Ay Es que solo aceptan a locos Un loco no deja de beber agua cada rato Sin razón alguna ¿No te cansas de tomar agua cada rato? Jamás Yo lo haría hasta mi muerte ¿Y por qué tomas tanta agua? Para recuperar energías ¿De qué? Es que me voy corriendo en el cuarto de tu mujer Y luego regreso cansado Ya me recuperé ¿Regreso? Ven aquí maldito pendejo ¿Y ya atrapaste o nada? Todavía Bien Bien Esto es grande Vamos Jala con fuerza Se te va a escapar Es su intento Ya casi Ya casi Esto si es muy gigante No Ya se me escapó Pero pon otra carnada rápido Para que pique de nuevo Es que ahí está el problema ¿Cuál? Que la carnada era ese loco Que se creía cebo ¿No quieres ser tú mi carnada? Anota la mierda Un hombre entra a un cuarto mágico Y este sale medio raro Ay no ¿Qué fue lo que pasó? Oye No entres a ese cuarto mágico ¿Pero por qué? Todos los que entran Salen medio raro A mí nadie me vuelve raro Yo soy bien hombre Bueno Ay no puede ser Qué rico ¿Ya ves? Te dije que ese cuarto es mágico ¿Cuál cuarto mágico? Adentro hay un negro gigante Gané por fin ¿Otra vez vienes borracho? Ya me hartas Lo pegué al gordo Y encima buscas bronca Borracho desgraciado Me gané un millón por fin No ¿Un millón? Mi amorcito lindo ¿Qué esperamos? Hay que celebrarlo bebé Vamos a cobrar a Pura También ese millón de dólares ¿De qué hablas? El un millón de dólares pues Que ganaste A Pura vamos Ah Me gané Un millón de botellas de cerveza No de dinero Andate a la coña Suegrita ¿Vio mi corbata? En tu cajón Gracias suegra Ya lo encontré De nada Suegra ¿Vio mi billetera? En el otro cajón Genial suegra Mamá ¿Viste mis calzones? No hay ni uno Lo dejaste en el vecino ¿Qué cosa? Mamá Va Este loco piensa que está nadando en un río ¡Qué baboso! ¡Salga de ahí, hombre! No quiero Me gusta nadar No sea malcriado ¡Salga rápido! Dije no y no ¡Ey tú! ¿Sí, mi capitán? ¿Ves a ese loco que está nadando? Ve ahí Sácalo Que está haciendo mucha travesura A la orden ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué estás dudando? Capitán Este Me olvidé que no sé nadar ¿Qué tal me ahogo? ¿Pero qué pasa? ¿Aló? Ya habrás hervido el agua, ¿no? Y ya habrás limpiado también la casa ¿La casa? Y habrás botado la basura Que está apestando ya varios días Pero ¿A qué hora avisaste todo esto? No recuerdo ¿Cómo qué hora? En la madrugada, pues Mientras dormías como un oso Pero no recuerdo nada, mamá Estaba dormido No me importa Si no te encuentro haciendo los deberes Te baño en sangre, carajo Esta vieja se pasa Dígame, vecino Hola, vecino Muchas gracias por el shampoo Pero yo no te presté esto Ah, no Fue su esposa, vecino Amor Hay que compartir No te olvides Bueno Gracias también por el peine, vecino Ok El perfume también huele rico, vecino ¿Le prestaste mi perfume? No te olvides Hay que compartir Ah, vecino Me olvidaba Mi esposa le agradece Por acompañarla en las noches Mientras yo me voy a trabajar Dice Mi amor Jejeje Hay que compartir Tú me has dicho ¿Ah? Lexito Anda, abrí la puerta Ya, ya, ya Pero aquí no hay nadie ¿Y quién es? No es nadie Creo que ya se fueron Corre No, 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 no Era el tono de llamada De mi celular Jejeje Ay, esta vieja loca Ay, amiga No sabes Soy la mujer más feliz del mundo ¿Y por qué tanto, amiga? ¿Qué pasó? Es que estoy saliendo con un chico Y la verdad Hablamos mucho todo el día Creo que pronto Vamos a ser novios No ¿En serio? A ver, muéstrame Sí, amiga Mira Pero, amiga Solo te mando caritas Y de vómito Sí Pero eso no es malo Ay, no, 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 no Es bueno Es que cada vez que le hablo No aguanta la risa Y vomita Por fin tengo mi reloj del tiempo Y como no hice las tareas Mi mamá seguro me va a castigar Pero con esto Yo me adelantaré Para no recibir el golpe Jejeje Lexito ¿Por qué caracho no hiciste la tarea? ¿Eh? Ay, Dios Ahora sí De aquí no la cuentas Eso crees tú Bien Funcionó ¿Y ahora? ¿Por qué? Ay, hijo Yo solo te quería asustar con la correa ¿Por qué diablos corres a la pista? El camión te pisó No, 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 no Mejor recibo el golpe Recuerda, Lex En la cocina hay 10 panes Cuidadito que te los comas todo Sí, mamá No te preocupes Ya vuelvo Yo las cuido Yo no sé por qué tanta desconfianza Si solo es un miserable pan Lexito Mamá ¿Qué pasa? ¿Te comiste todos los panes? No Solo fue esto Aquí están los demás Trino Y los demás panes Ahora sí te jodiste Un paso adelante El primer loco Usted loco Sale libre en un día A ver el segundo loco Un paso adelante Usted loco Sale libre en dos días Y el tercer loco Un paso adelante Usted loco Sale libre en un año Lo felicito ¿Cómo que en un año? Yo también quiero salir libre Si es posible hoy mismo ¿Estás seguro que quieres ser libre hoy mismo? Sí, quiero ser libre hoy mismo Bueno, entonces Loco 3 Hoy usted es libre Llévalo a fusilar Que hoy mismo saldrá libre Pero de sus pecados Ay, vecina No es por ser chismosa Pero el otro día Le vi a tu marido Con otra mujer ¿El otro día? ¿Cuándo? La semana pasada Salía con una chica De tu casa Ay, ya No, vecina Es mi cuñada Ah, qué bueno Pero la otra vez Y no es por ser chismosa También le vi saliendo Con otra chica De tu casa No Debió ser mi hermana Vecina Uf Qué bueno que tu marido Entonces no nos engaña Vecina Sí, pues Espera, ¿qué? Ahora va a ver Au Amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué en tu celular Hay un mensaje que dice Soy Lucía y estoy en camino? Pero amor Es un caballo que te iba a regalar Por tu cumpleaños Y está en camino Ah, ya, amor ¿En serio? Qué lindo Discúlpame ¿Me ve la cara? Au Y ahora Tu caballo Lucía llamó Y dijo que está embarazada Oye, mamá ¿Te hago magia? Elige una carta cualquiera Mmm Esto Ok, eso es Mmm Cuatro de corazones Vaya Bien, ¿ah? Ahora elige otro, mamá Y si adivino Me regalas diez soles Bueno Mmm Ya Este Eso es El uno de corazones Wow Toma, hijo Te apuesto que esto No lo adivinas Sí la hago, mamá Pero me das cien soles Ya está bien ¿Cuál eliges? Este Mmm Ya, el de aquí Mmm Eso es ¡Oh! Sí Ajá Así que magia barata, ¿no? Esto sí es magia Amor Hoy iremos a comer a la calle ¿En serio? Hasta que por fin Vamos, apura Déjame que me ponga un vestido Y unas cuantas joyas nada más ¿Y para qué? Así estás bien ¿Cómo que para qué? Tengo que ir a Atractiva Al restaurante exclusivo Que me vas a llevar ¿Y quién dijo que iremos a un restaurante? Entonces Iremos aquí afuerita a la calle Apura Lleva tu silla también ¿Te despidieron del trabajo? ¿A mí? No creo ¿Entonces a quién? ¡Uf! ¿Qué pasó? Me despidieron a mí Algo hiciste mal, pues Más seguro Pero si soy puntual Responsable Y muy dedicada Espera Pero si tú nunca trabajas Paras todo el día en la casa ¿De qué te van a despedir? ¿Te la creíste? Bueno Esto sí es tuyo Ya te jodiste ¡No! ¿Ahora qué hago? Por fin En casa Amor ¿Ah? ¿Pero qué carachos estás haciendo, mujer? Mírate Ya estás vieja Debe darte vergüenza hacer eso Ya no eres una chiquilla Bueno ¿Dónde está mi comida? No hay ¿Cómo que no hay? Debe darte vergüenza No preparar tu propia comida Ya no eres un chiquillo Debes también lavar tu ropa sucia Eso me pasa por metido ¡Aso! ¡Cuánto estrés! Hola amorcito Nada de amorcito ¿Con quién estás? Ya empezó esta loca Estoy en el trabajo, amor ¿Dónde más? Segurito estás trampeando con tu ex del trabajo Que yo menté Te corto la cabeza ¿Me escuchaste? ¿Puedes voltear un rato? ¿Ah? ¿Qué hablas? Hola amor ¿Te olvidaste que trabajo en casa? Perdón amor La costumbre ¡Mah! Hola mijito bello ¿Qué tal le fue el colegio? Mal ¿Pero por qué? ¿Cómo me vas a enviar esto sin comida adentro? Pues están como tu cabeza Sin cerebro Eso te pasa por no estudiar y sacar malas notas Hijo tranquilo Eso no es nada Cada vez que tu mamá se sacaba malas notas de niña Yo le dejaba sin comer un mes ¡Ay! Te prometo que voy a estudiar de hoy en adelante ya mamá ¡Qué bueno hijo! Me alegro ¿Qué pasó? Es normal Son los efectos del castigo ¿Sabes qué? Ya no te soporto Entonces vete Ahí está la puerta Sí me voy a ir Pero quiero el divorcio de inmediato Mamá Papá Ah sí Seguro ya tienes tu amante Sí claro Amante para ti Papá Mamá ¿Ya ves? Siempre me fuiste infiel Sí Con todo el pueblo Y lo reconoces Y agradece que el pueblo es pequeño Maldito desgraciado Mamá ¿Qué cosa quieres? Es que se ganaron la lotería de un millón de dólares ¿No lo quiere? Mi amor No peleemos más ¿Sí? Te amo Sí bebé Yo también te amo Váense a la mierda Ahora va a ver Hola vecino Vecino Estoy muy enojado ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que su mujer le esté diciendo a mi mujer que yo le estoy engañando con otra? Ni siquiera me conoce Oye ¿Pero por qué hablas esas cosas? ¿Perdón? ¿Quién es? Ahora me va a escuchar ¿Juan? ¿Juana? ¿Ah? ¿Se conoce? No, no No es lo que piensas Juana Es más Yo no tengo mujer Todo es una broma Chao vecino Chao vecino Ya llegué amor ¿Ya está la comida? Sí amor Ya está ¿Me das una explicación de por qué diablos? ¿Tienes un chupetón rojo en el cuello? Ay Dios mío No me lo vas a creer Me agarró la enfermedad roja Me voy a morir Ayúdame mi amor ¿Qué? ¿Enfermedad roja? ¿Qué es eso? Sí amor Es una enfermedad sin cura Que recién apareció Que mata a las personas en segundos Fue un gusto amor Ya me lleva a la enfermedad Amor No te mueras por favor Tú tranquilo Mejor nos vamos los dos juntos Sí ¿Cómo que a los dos? No entiendo Es que a mí también me dio la enfermedad roja Mira Bueno Ya es hora de comer ¿Pero qué carajos son esas manos? Nada mamá Están un poco sucias No es para tanto Ahorita mismo te vas a lavarte No quiero suciedad en la casa Apura ¿Pero para qué me los voy a lavar? Si voy a comer con la cuchara ¿Acaso con las manos? ¿No te los vas a lavar? No Tú vas a mandar ¿Qué mierda? Listo Ya están limpios Pero mamá Ahora la sopa está sucia ¿Y qué tiene? Si tú ya estás limpio Eso importa Eso me pasa por respondón Uff Ay vecina ¿Le ocurre algo vecina? La noto preocupada No sé vecina ¿Su marido? ¿Dónde apoya su cabeza al dormir? ¿Mi marido? Pues ¿Dónde más vecina? En la almohada Lo normal Hasta yo hago eso Qué raro Porque su marido siempre se apoya en mi trasero Ya estoy lista para la fiesta Me olvidaba que debo llevar dinero A ver ¿Cuánto tengo? ¿Qué? ¿Dónde está mi dinero? Tú maldita Me robaste todo mi dinero Que tenía en la cartera Devuélveme O aquí nos bañamos en sangre ¿Qué dinero hablas? No me interesa tus céntimos Aquí tenía 100 soles Mira si no me devuelves Te saco todos los pelos ¿Me oíste? Ya Cállense los dos Que parece esto un mercado Por Dios Mamá Este de aquí me robó todo mi dinero Y yo tengo que salir ahorita Ay ya caramba Tanto escándalo por eso Yo agarré tu dinero ¿Qué? Yo no sé Tú me devuelves ahora mismo mamá Ok Yo te devuelvo tu dinero Y tú me devuelves todos estos años Que te he criado a ti y a tu hermana ¿Ok? Ay mamá ¿Por qué? Abra rápido Que no tengo todo el tiempo Dios mío Mi marido acaba de llegar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay vecino Si el marido suyo nos encuentra así como estamos Me va a matar ¿Qué hacemos? Tú tranquilo vecino Espera un rato Yo lo soluciono ¿Cuál es la contraseña? Eh 2020 ¿Pero qué hablo? ¿Cuál contraseña hablas mujer? Yo soy tu marido No entiendo Pero vecina La contraseña es para mí No para su marido Ay qué tonta Tienes razón vecino Ya nos jodimos Ahí te voy San Pedro Ya hijito No llore mucho Por favor ¿Pero qué tiene el bebé? No sé ¿Ya le hice escuchar reggaetón? Y nada ¿Pero ya le diste de comer? Sí también Ya comió y mucho Entonces ¿Qué es? Ya sé Mejor preguntémosle a él Para de una vez irnos a dormir Hijo ¿Por qué lloras mucho? ¿Qué cosa quieres? Onga Quiero a mi papá verdadero Que vive al costado Onga ¿Qué cosa? Hola abuela ¿Qué tal? Hijito No sabes la ultimita Ven men ¿Y ahora qué abuela? He visto a una chica Aquí en el parque Que se pone a conversar Con diferentes hombres La resbalosa esa Y con todos ellos Se para besando ¡Qué vergüenza! Le llaman una tal María ¿María dices? Sí Pero de María No tienen nada ¿No es una chica Con cabello rojo? Sí Esa es Tremenda Es mi novia abuela Uy hijo Ve a hacer cola entonces Porque afuera Deben estar varios Esperándola Ay amiga Somos los mejores Pinky Friends juntas Sí amiga Jamás nos vamos a separar ¿En serio? Obvio Más bien me prestas 50 soles porfis Sí claro amiga Está bien Aquí tienes Gracias amiga Yo mañana te los pago Sí o sí Voy a llamar a mi mejor amiga ¿Qué estará haciendo? Este número No existe ¿Qué? No Encima se queda Con mi plata Y ahora A mi hijo ¿Qué picho le picó? Le noto preocupado Ay no Segurito ya le embarazó A una morrita de aquí Tengo que contarle A mi mamá Sí o sí ¿Y qué esperas? ¿Me vas a contar o no caracho? Mamá ¿Ya te contaron? ¿Entonces cierto? ¿Ya me hiciste abuela? ¿Por qué no usas condón carajo? ¿Cuál abuela vieja? Eso no Entonces ¿Por qué estás caminando de aquí para allá todo preocupado? Pues estoy pensando ¿Qué vas a querer de regalo para su cumpleaños? Ay ya Era eso Menos mal no pasó a peores Mamá ¿Qué hago con esto? Dale un beso Que no Ay Diosito ¿Qué estaré pagando? Póngalo en el sartén a freír de una vez Hija No sabes Tu tía se cortó horrible el cabello Escúchame Ese cabello se parece más a un payaso Yo le dije bien clarito Que vaya mi peluquero Pero como siempre Terca la burra esa Bueno Dale vuelta la carne ¿Qué? ¿Quemaste la carne? Ya ves Eso te pasa por estar chismoseando Ay Este Ay No hagas eso Me va a dar Pero qué hombre Dios ¿Voy o no voy en él? Ay no sé qué hacer Tú Sí Me está llamando Ahí voy Me llamaba Tú Sí Ay ¿Por qué a mí? Ya valiste Aguanta ¿Qué haces? Ya no sirve esta cosa mamá El que no sirve serás tú La computadora funciona correctamente Hola amor Ya llegué ¿Y por qué tan temprano? Es que no hay luz Y me vine del trabajo ¿Ya ves? Y tú casi rompes la computadora Menos mal No pasó a peores Ahora yo también Te desarmaré el cerebro Vendo ají que no pica Vendo ají Ají que no pica Qué raro Lleve ese ají casero que no pica Llévelo A ver tú Véndeme un ají Claro Pero seguro que no pica ¿No? No pica Estoy totalmente seguro A ver Agua quiero Quema 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 ¿Ya ves que no pica? ¿Y este? Oye Hola mamá ¿Y ese milagro de que cocinas? Si tú nunca ayudas nada acá Es que quiero ser un gran chef mamá ¿En serio hijo? Qué alegría oír eso Serás el mejor chef del mundo Sí mamá ¿Y por qué estás moviendo ya hace una hora esa olla sin dejarlo? Es que no quiero que se me queme el agua mamá ¿Ah? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Hermana ¿Viste mi ropa nueva? Dime ¿Qué pasa? Sin vergüenza Agarras mi ropa nueva y encima lo lavas Cochina ¿Y ahora qué te hice? Claro Seguro te revolcaste con alguien Y quieres eliminar ese perfume barato ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Y encima lo niegas Ese es mi polo nuevo Oye corcha Tu polo nuevo está en la cama Compramos dos polos iguales Ve a revisar Disculpame hermanita Más bien no te dije tus verdades Muy bien hijos Estamos reunidos Para celebrar esta unión Hijo ¿Aceptas casarte con ella? Sí padre ¿Tu hija ¿Aceptas casarte con él? Obvio padre Muy bien Si no hay nadie ¿Quién se opone en este casamiento? Los declara Yo ¿Ah? Yo padre ¿Pero qué pasó hija? Ay padre yo Ya hija Hable rápido ¿Quieres detener la boda? No padre Yo quiero saber ¿Quién fue el desgraciado ¿Quién fue el desgraciado Que me empujó Para hacer aquí el ridículo? Sí vecina Hola vecina Disculpe ¿Por equivocación Usted agarró mi calzón Del cordel de afuera? ¿Cuál vecina? ¿Esto? Sí vecina Eso Pero Es mía vecina Dámelo Ey No vecina Se está confundiendo Esto es mío Sé reconocerlo perfectamente Mire Justo está ahí él Oye ¿Verdad que este es mío? ¿Cierto? Es que él me conoce perfectamente Por eso le digo Ya te jodiste payaso Mamá No hay luz Y yo quería jugar en la computadora Pues ¿Qué se puede hacer? Ash ¿Quién será ese señor Que corta la luz a cada rato? Ya me tiene loco Más bien Haz tu tarea De repente más tarde Llega la luz ¿Por qué siempre se va la luz? Esto ya es el colmo Ya mamá Ya terminé mi tarea Por fin Bueno Bien Llegó la luz Ahora sí toca jugar Fortnite ¿Eh? ¿Qué pasó? No me jodas Mira este loco Está leyendo un libro Pero qué extraño Está leyendo muy rápido Ey loco Qué genial que estás leyendo un libro ¿Eh? Ah Sí pues Pero loco Te faltó leer esa parte Que acabas de pasar Pero loco ¿Cómo lo haces para entender rápido ese libro? Si lo estás pasando muy veloz Yo no estoy leyendo ningún libro Entonces Aquí dejé un dinero Y parece que otro loco lo agarró ¿Por qué te fuiste amiga del alma? Porque se tuvo que ir mi mejor amiga Aunque me debías plata ¿Ahora quién me paga? ¿Te debía? Esta era una tremenda jugadora que se medía con nuestros novios ¿Ah sí? A mí me engañó con cuatro mientras estaba conmigo Y a mí me llamaba siempre para decirle al novio que eras tú Que te diga que aquí está conmigo durmiendo Cuando en realidad se iba con otro al hotel Pero esta mujer se pasó de pende Disculpe Soy el abogado de la señorita Y ella dejó una herencia de mil dólares a cada uno de ustedes Como símbolo de amistad Y que lo perdonen todo lo que hizo en vida Como estuvimos diciendo Ella era un ángel Una mujer santa que no se metía con nadie ¿No chicas? Pero qué pendejas Ay vecina como te contaba Estoy preocupada por mi marido ¿Y por qué pues? ¿Qué pasó ahora? Es que no llega ya a la casa una semana ¿Tanto así vecina? ¿Algo le habrás hecho quizás? Es que me encontró con su primo Pero es mejor un familiar que un desconocido ¿no vecina? ¿Y tú vecina? ¿Quién es el chico que metiste la otra semana eh? Ay vecina Es tu marido que está conmigo Pero temporalmente ¿Qué? Pero como tú dices Es mejor entre vecinos que desconocidos ¿no? Bueno me voy para el segundo round Chao vecina Mamá ¿Qué pasó ahora? He roto los huevos mamá Ay diosito Pero debes caminar bien pues hijo Pero no te preocupes Los accidentes pasan Yo me encargaré de comprar Ya mamá Para la próxima también no me mandes descalzo Y en plena lluvia Ay Ay ¿Y ahora tú? ¿Qué pasó? Amor He roto los huevos Ve ¿Tú también? Ay Pero amor Tranquilo Los accidentes pasan Pero ¿Y dónde están los huevos que has roto? No Mi secretaria me lo rompió por andar de calenturiento Ah sí Ahora yo te los cortaré para que no tengas nada Hijo Feliz cumpleaños Toma Oh gracias mamá Justo eso me hacía falta Oye mamá ¿Y para mí no hay regalo o qué? Sí hija Ahí tienes ¿Un chicle? ¿No hay ropa nueva o algo nuevo para mí? Hoy es el cumpleaños de tu hermano carajo No de ti Más bien ¿Ya le regalaste algo? Toma hermano Fuera de aquí Niña malcriada Uy Mejor me hubiera ido en la amante de mi papá Hasta iPhone me regaló la otra vez ¿Cómo dijiste? A ver Repite No mamá Era broma Broma Amor Por fin llegas Ay Si supieras Hay mucha gente en el mercado Sí como no Bien que andabas resbalosa con el carnicero ¿Cómo vas a decir esas cosas? Estás difamando a mi novia Eso es cárcela Ay hijo ¿Tú crees que esta es santa? Ay Por Dios Sí soy santa señora No como usted Que la otra vez la vi entrando al cuarto del señor Carlos que vende pollo Mamá ¿Es cierto eso? Nah hijo Está hablando mentiras No le creas Y tú No hables esas cosas Que difamar es cárcel ¿Ah? Aquí tengo fotos Si gustas mi amor Te lo paso Hija hermosa Y si mejor cocinamos tu plato favorito Vamos Hijo ¿Quieres ganarte 20 soles? Sí mamá ¿A quién hay que secuestrar? No hables tonterías Mira Si ves a tu papá con una mujer Me silbas Así yo sabré que estuvo con alguien el pendejo ese Ya mamá Ya regreso Voy a divisar Correle Correle Ajá Mi papá está con una mujer Ahora voy a avisar a mi mamá silbando Hola amor ¿Ya está la comida? ¿Por qué me engañas con una mujer? ¿Pero de qué hablas mujer? No entiendo Dile hijo ¿Con qué mujer estaba tu padre? Con mi tía mamá ¿Ya ves? ¿Qué? Venga aquí carajo Ay ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué pasó? ¿Algo malo ocurrió? No quiero que te asustes Pero no me viene ¿Qué? ¿Cómo que no te viene? Ahora Tú tienes que ayudarme No creo que me dejes sola Tenemos que pensar en algo Pero yo te dije que te cuidaras Yo todavía no quiero tener un bebé ¿Un bebé? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿No estás embarazada? ¿Yo? No Entonces ¿Por qué dices? No me viene No me viene No me viene el recibo de luz de este mes para pagar Creo que tenemos que ir a la oficina a reclamar Ah Era eso Uff Muy bien Todo Excelente Doctor Le invito un chupetín Chévere Gracias loco Está bueno Doctor Le invito un chupetín Gracias Qué raro Creo que este loco amaneció hoy feliz Ni modo Doctor Le invito un chupetín Agarre Ah ¿De dónde estás sacando tanto chupetín? Si aquí en el manicomio no tenemos tienda Ah No te preocupes doctor Los encontré por ahí botado en el baño ¿Qué? Ahorita traigo más Ya regreso Oye tú ¿No viste mi cepillo por algún lado? No Tú sabrás dónde dejas tus cosas Qué sospechoso Esto ya es el cepillo número 10 que voy comprando en esta semana Y todos se me están perdiendo Y yo tengo la culpa que tú eres distraída encima cachuda Ah ¿Qué dices? Nada Que te des una ducha Estas hermanas de hoy en día ya andan falladitas Ajá Ahora ya sé dónde va a parar todos mis cepillos En tus axilas sucias ¿Este cepillo es tuyo? Ajá ¿Y este labial es tuyo? Me lo voy a meter al poto A ver si te gusta Hijo Tu papá en un rato ya vendrá a la casa Va a tocar la puerta Ojo Solo abres a tu papá No a un extraño Listo mamá Yo me encargo Tú descu... Ya están tocando Ven, corre, abrí la puerta Mamá, ya llegó papá Qué bueno ¿Qué? Pero vecino ¿Qué es usted de aquí? Así que el vecino resultó ser el papá Y yo soy un completo cornudo Y tú, ¿no tienes ojos o qué? Ya te jodiste Ay mamá Como hablas todo el día con el vecino Hasta ya pienso que es mi papá Amor ¿Me prestas dinero? Dame 10 Claro Ahí tienes Gracias amor De nada Amor, otro favor Dime ¿Me prestas otra vez dinero? Dame 100 Bueno, ahí tienes Gracias amor Eh... ¿Me puedes hacer otro favor más? ¿Quieres que te preste otra vez dinero? Sí, pero esta vez dame 200 Ya no te pediré más ¿Y para qué quieres tanto dinero? Para comprarme otro novio más guapo Ya que este no me hace caso Ja, mira qué graciosa Prima, prima Hasta que por fin te encuentro Llamo y llamo a tu celular Y nada que me contestas Pero prima ¿Por qué estás asustada? ¿Qué pasó? Ay, no sabes Ayer me fui a bailar a la discoteca Uy, si supieras Vi con estos ojos A tu novio Chapándose con todo lengua A una chica Un poco más Y se lo come con la boca Pero dime ¿Llevaste tus lentes de siempre? Recuerda que no ves bien No, pero yo sé lo que vi, prima Tienes que terminarle Pero él está aquí, prima Estuvo todo el día conmigo No salió a ningún lado Ahí estaba No te digo que debió ser otro Tú, siempre desconfiada, prima Amor, no me vas a creer ¿Y qué pasó ahora? Debo serte sincero Te engañé con mi secretaria ¿Qué? Ahora sí te jodiste Espera Pero sucedió algo increíble Más increíble que después te mandaré al hospital No Tengo poderes de ser mago Por más que estuve varias veces con mi secretaria He tenido un hijo de la nada Pero estos no llevan mi ADN Así que no tengo derecho de hacerme cargo de ellos ¿No es grandioso? ¿Y qué? Recién te enteras que eres estéril Aunque Jamás te conté que el vecino nos ayudó Para tener a nuestro hijo En fin Ya estamos iguales con la infidelidad ¿Pero qué? ¡Oye! ¡Ven aquí! Como te decía Él es un pende ¡Hola, hija! Sírvete un poco de gaseosa Ay, no, gracias, tía Yo no soy mucho de tomar Pero es gaseosa No alcohol, prima Es que tú me conoces No soy mucho de tomar bebidas Esas cosas dañan el riñón El hígado Tú sabes ¿Ah, sí, hija? ¡Qué raro! Tu mamá siempre me llama Quejándose de ti Te vas a la fiesta Y vienes borracha Que tus amigas Te traen arrastrándote Hasta no poder más Eso te dijo mi mamá, tía Ajá Entonces Un poco de gaseosa Lime, hija Gracias, tía Se pasó esta vieja de mierda Hermana, un favor Si me llama mi novio Me pasas el celular, ¿sí? Ay, bueno, ok Hermana Contesta, por favor Que estoy ocupada Ya, mujer Ya voy Aló ¿Qué pasó? Pero yo te dije Que no estoy disponible Ya, deja de llamarme Supérame Ese beso fue un error No insistas Ya fuiste para mí Chao Muy bien hecho, hermana A esos enfermos Se le contesta sí Para que aprendan ¿Y quién era? Es tu novio Pidiéndome para salir Y que le dé otra oportunidad Lo choteé Porque te quiero, hermana ¿Pero qué? Amor Por fin llegas ¿Y trajiste lo que te pedí? Sí, sí Un momento Ahí tienes Ya está ¿Pero qué es esto? Lo que me pediste, pues ¿Qué más va a hacer? No sabía que estabas con tu regla ¿Qué regla? Ni qué nada, loca Yo te pedí que me compres una toalla Pero de baño De baño No esta toalla, chistosa Ah Para la próxima explícate bien, pues Yo pensé otra cosa Para la próxima mejor pido a mi ex Ella sí cumple Que te cumpla desde el cielo Que ahí vas Amiga, mírame Estoy gorda No sé qué hacer Pero amiga Yo te veo bien Estás regia Ay, no, amiga Ayúdame Algo tengo que hacer Ya cálmate Solo tienes que dejar de comer grasa Nada más Eso va a ser la última, amiga ¿Ya ves? Eso no debes comer, amiga Solo esta vez, amiga Confía en mí Pero sigues de nuevo, amiga Ay, amiga Ya no sé qué hacer Para calmar esto No te preocupes, amiga Tengo la solución ¿Y cuál es? Esto, amiga Por fin se durmió Ya no comerá más Esta condenada ¿Cuál me quedaría bien? ¿Esta o esta de aquí? Se puede saber ¿Qué haces con mi ropa, eh? Hermanita linda Préstame uno de estos polos ¿Sí? No seas malita Bueno, está bien ¿Esta también ya? Préstame No seas malita Bueno Esto combinaría con mi color de piel Préstame No seas malita Ok Lo que tú digas Bien Ahora sí estoy lista Para salir con mis amigas Espera Me falta algo Me falta un novio temporal Pero ¿Estás loca? Él es mi novio Respeta Solo es un rato, hermana Préstame No seas malita Hola, mi vida Este borracho de nuevo En mi corazón Tengo dos amores ¿Qué? ¿Quién es la otra? Tú Y mi madre Ah, ya Eso sí En mi corazón Tengo tres amores ¿Qué dijiste? Tú Mi mamá Y mi hijo Uf Muy bien En mi corazón Tengo cuatro amores Ahora sí te fregaste Solo somos tres en esta casa Payaso ¿Pero qué tienes? El cuarto es en mi cardiólogo El que revisa mi corazón Ups Ya estoy cansada de esto ¿Pero qué pasa ahora, amor? No me llames amor Quiero el divorcio Ajá ¿Segura? Muy segura Y quiero el 50% De todo lo que te pertenece Y deseo quedarme con la casa Pero yo no me llamo Roberto ¿Ah? Que aquí dice Roberto Y yo soy Lex Feliz día de los inocentes, amor Jejeje Pero estamos en mayo Ay, tontito Es broma Tranquilo Jejeje Hija Míralo ¿No te da pena meterte con este pago bueno para nada? Ay, mamá ¿Pero qué te hace? Recapacita, hija Ese novio tuyo No aporta nada a la sociedad Es un mantenido Ay, mamá Bueno Ya me tengo que ir Yernito ¿Me das dinero para mis compras? Toma, suegrita Gracias, mijo Y así dice que es vago Vieja interesada Un momentito ¿Qué hace en tu contacto una tal chapeadora? Espera ¿Y tú cómo entraste a mi celular si eso tiene patrón? No me cambies la conversación Entonces es ella La que siempre la ocultas Ella es tu amante, no sin vergüenza ¿Pero qué hablas, mujer? Claro Niégame A esta chapeadora le regalas todo tu dinero La llevas al restaurante lujosos y finos Comida carísima Y ropa de marca le compras Segurísimo Pues sí ¿Por qué no lo llamas para que se conozcan? Encima lo aceptas Claro que la voy a llamar ¿Qué te habrás creído? ¿Eh? ¿La chapeadora soy yo? Ajá Esa es la que me deja misio Siempre Pero yo soy tu novia Estas son las horas de llegar Hola amor ¿Pero qué tiene? Tú debiste llegar hace tres horas Y recién te apareces Segurito estuviste con mujeres por ahí, ¿no? Mi maldito jefe me hizo quedar para unos trabajos terminar, mi amor No seas tóxica Sí, a todo le llamas tóxica No, no te creo Si no me crees, llámala ahorita mismo ¿A quién? Allá, a tus chicas No, a mi jefe Llámalo para que veas que no miento ¿Para qué le voy a llamar? Si estuve con él todo el día hoy Por eso te digo que no te he visto en el trabajo Digo, ¿cómo te fue hoy en el trabajo, amor? Ya, aquí está la leche, amor ¿Una hora en serio? La tienes hasta dos casas Es que no tenían esa leche ¿Cómo que no van a tener? Si te dije bien claro Compra leche light No tenían, amor Tuve que hacer otras cosas ¿Qué cosas? Tuve que correr como loco una hora Para que esta leche se ponga light ¿Pero por qué me casé contigo? Eh, ¿a dónde? ¿Cómo que a dónde? A una cita ¿A una cita conmigo, mi amor? ¿Qué hablas? Obvio que no Ya lo sabía Con tu trampa, seguro Bien, decía mi madre No te metas con este hombre que es pendejo ¿Pero qué tiene? Ah, lo que me faltaba Claro, no tiene nada de malo Vete y sean felices con esa mujerzuela Esa mujerzuela es tu mamá, ¿eh? Oh Hoy tenemos una cita con nuestras mamás Por el día de la madre Pero como veo que ni te alistaste Me voy solo Chao, loca No, no, no Me cae en un minuto No, no Ven, ven Mamá Feliz día Gracias, hijo Te tengo una sorpresa Que te va a gustar ¿En serio? ¿Qué es? Es algo que te hace feliz todos los días Una lavadora, hijo No Es algo que necesitas en tu vida Para estar feliz Ya sé Un nuevo televisor Tampoco, mamá Entonces ¿Qué es? Soy yo Mi hijo querido ¿Cómo? Tú me vas a renegar Más bien malcriado Ya, mamá Ya, ya Y ahora esta ¿Qué quedará? Hermana No sabes Dime Tu novio No deja de coquetearme ¿Ah, sí? ¿Y qué más te dice? Que quiere estar conmigo Que se muere por mí Tú sabes Cuando una es linda No tengo la culpa Qué raro, eh ¿No me crees? ¿A tu propia hermana? Pues no Él está aquí a mi lado Y veo en su celular Como tú le escribes Que te mueres por él Eh ¿Aló? ¿Aló? Se va la señal, hermanita ¿Aló? 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 ¿Por qué en tu celular dice ¿Qué haces con mi celular? ¡Cállate! ¿Por qué le escribes a mi novio Que eres guapo? ¿Ah? Pero Como amigos Nada más ¿Y por qué le dices Vamos a comer juntos Los dos Pero Como amigos Nada más Hermanita Cuidadito, eh ¿Cómo crees Que te voy a hacer Esas cosas? Somos sangre, hermana Confía en mí ¿Y por qué diablos le dices? Me gustó el beso Que nos dimos ayer, bebé ¡Ay! Pero Como amigos Nada más ¡Cállate! Como amigos Nomás, ¿no? Hola, doctor Estoy muy preocupado Siéntese Dígame, ¿qué pasó? Es que Cada vez que voy a la casa A dormir Jamás le encuentro a mi mujer Ahí ¿Y cuánto tiempo ya viene ocurriendo eso? Ya van 10 días seguidos ¿Cómo que 10 días? Sí, doctor Voy a hablar seriamente con ella, eh Yo le dije que vaya siempre a tu casa Ándate a la... Ajá ¿Tú crees que estoy tonta? Que nací ayer ¿Dónde estabas? Eh... Con tu hermana ¿Qué? ¿Descarado? ¿Te metiste con mi propia hermana? ¡Maldito! ¿Meterme con quién? Ahorita mismo Te me largas de la casa ¿Pero por qué? Menos mal Yo también me metí con tu hermano Estamos iguales Ya ¿Cómo? Pero yo me metí con tu hermana Solo para hacerte una sorpresa De tu cumpleaños Es mañana Te me... ¡Ah! ¿Mi cumpleaños? ¿Dices? ¿Te metiste con quién? Eh... Que gracias por darme la mano Mi amor Jejeje Papá ¿Sí? Hoy es mi cumpleaños ¿Es hoy? Eh... ¿Ahora qué hago? No te preocupes Regálame un dinero Y ya está Bueno pues Espera Pero tu cumpleaños Ya pasó hace tiempo ¿Me quieres agarrar de tonto Por hace tiempo? Pero ¿Qué tiene? Si yo te vi con tu trampa también Hace tiempo Y aún no le digo nada a mamá ¡Feliz cumpleaños, hijo! Pásala bien Oye tú Habla Mamá te encargó un dinero Para hacer las compras ¿Cierto? ¡Ay sí! Aquí tienes Son 80 soles ¿Eh? ¿Qué? Mamá solo me dio 20 soles ¿De dónde sacas 60 soles más? Pues es el precio de mis servicios Nada es gratis ¡Ajá! Ahora tengo que pagarte por tus servicios Entonces a mí también ¿Cuánto me deberás de servicios? Por estar callándome De que te paras metiendo Con el novio de tu hermana Ya habéis estudiado Para tu examen de matemáticas Para mañana, ¿no? ¡Obvio! Yo soy el crack Yo me lo sé todo A ver Sábelo todo ¿Cuánto es 20 más 20? ¿En serio? 40 Mmm Ok ¿Y cuánto es 50 más 50? Bah Para eso Es 100 vieja ¿Qué? Diré 100 mamita hermosa ¿Y cuánto es 10 más 10 más 10? Por un millón elevado a la décima potencia Por 768 mil Dividido entre 10 Pero mamá Eso no va a venir en el examen ¿Y tú cómo sabes? ¿Eres la maestra? Apura Ponte a estudiar Muchachito del demonio Papá ¿Qué pasó? Hoy tengo tareas Y mamá dijo que me tienes que ayudarme Pero estoy ocupado hablando ¿No ves? Si gustas Págame 100 soles Y yo hago mi tarea Sin molestarte Sale Toma ¿Ya hiciste tu tarea? No mamá Todavía falta Ahora sí te jodiste Pero mamá Entonces Págame 100 soles Haces tu tarea Y encima no te pego ¿Ok? Sí, 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 sí Ahí tienes Mientras ellos están de ida Yo ya me di 10 vueltas Mamá Hoy cumplo un año con mi novio ¿Y? ¿Cómo que y? Quiero que le prepare su plato favorito Mmm Sí, mamá Ayúdame Ok Hazle pasar Que ahí le serviré lo que más le gusta ¡Oh! ¡Qué bien! Hola sogrita ¿Qué preparaste hoy? Que tengo mucha hambre Esto, querido yerno ¿Pero qué es esto, mamá? ¿Y la comida? Estas son las cartas que le encontré a tu noviecito Mandándole a todas sus trampas ¿Qué? Ven aquí, maldito Primo ¿Hay que armar el árbol de Navidad? No, primo Tu mamá dijo que ella lo va a armar Pero ella no está aquí Así que hay que armarlo de una vez Yo pongo la base Y yo la segunda rama Con esto ya está el árbol completo Falta la cinta roja, primo Y por último Faltan las pelotitas de colores Aquí tienes, Lexito Gracias, mamá Ahora sí les cuelgo a los dos en este árbol Por desobedientes No, mamá Lo siento Disculpe Hola, mamá Ya llegué Hola, hija Por fin Eh... ¿Y quién es este? Hola, señora Yo soy su yerno ¿Yerno? Bah Mamá ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy recogedor, señora ¿Qué? ¿Un simple recogedor? Hija ¿No te da vergüenza andar con un simple recogedor de basuras? No, señora Yo soy recogedor de dinero De todos los bancos de la ciudad Soy millonario ¿Ah, sí? Ven aquí, mi yerno favorito Esta vieja interesada ¡Qué bello! Mi hijo está leyendo Eso es bueno para su memoria Hola, hijo ¿Qué estás leyendo, precioso? Hola, mamá Ah... No tengas vergüenza, hijo Solo dímelo ¿Segura? Obvio, hijo ¿Qué estás leyendo? La carta de mi papá a su secretaria ¿Qué? Creí que estabas leyendo un cuento Pero sí es un cuento, mamá ¿Cómo va a ser eso, cuento? Eso es infidelidad Es que mi papá aquí dice Que tú siempre te comes el cuento De las horas extras de su trabajo ¡Ajá! Al fin te encontré Págame lo que me debes Otra vez ya me vino a cobrar este sujeto Pero con este reloj Mejor desaparezco ¿A dónde se fue? Yo también tengo mi reloj No soy tonto ¿Qué pasó? ¿También se fue? Esto no me lo pierdo Yo también tengo mi reloj ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Hola, mi amor! Hoy tú Me vas a pagar la deuda de los dos Mi amor Me hice un tatuaje ¿Y ahora qué hiciste? Me tatué el rostro de mi suegrita ¿En serio, amor? ¿Te tatuaste el rostro de mi mamá? ¡Qué bonito que tú y mi mamá Ahora se lleven bien! A ver Muéstrame la foto de mi mamá, amor Mira, ¿no es igualita? Linda, mi suegrita Ahora sí te jodiste, desgraciado de mierda Ay, amiga, ya estoy harta de comer esto Y nada de bajar de peso Yo tengo un secreto para bajar de peso así de rápido No te creo Sí, mi amiga me pasó el truco Y perdió 80 kilos de grasa inútil ¿80 kilos de grasa inútil? ¿Pero cómo? Simple Se divorció de su marido El inútil ese Primo Me llegaron los cuetecillos y silbadores artificiales Entonces yo voy a prender estos silbadores Estos de aquí revientan en grupo Dejen de hacer eso Que me duelen los oídos Así Y si no queremos ¿Qué va a pasar? Pues voy a usar este caramelito bomba Para desaparecerlos a los dos Ahora sí, a valer No, 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 no Pero qué rico chorizo A este Lexito siempre le gusta cortar su chorizo en varios pedazos Mi amor Hoy nos toca ¿Y qué me vas a hacer? Te voy a dar todo mi chorizo A mí dámelo primero, papá Yo te lo corto rápido Ajá Por aquí debe estar ¿Pero qué pasa, señor policía? Señora, usted no vio entrar aquí A un hombre sospechoso ¿Será este de aquí? No, señora Ese no es ¿Y este de aquí, señor policía? Tampoco Disculpe, señora Recibimos mala información Vendo churros Ricos churros Oiga, niño ¿A cuántos los churros? Diez dólares cada churro, señor Oiga, señor Yo le vendo a un dólar el churro Ya Toma, toma ¿Ya ves? Debe ser como él Que vende solamente a un dólar el churro ¿Cómo no va a estar un dólar Si lo recogió de la basura de allá? Ven aquí, maldito mocos Ya te jodiste Voy a comer mi mantequilla ¿Qué? ¿Tú te comiste mi mantequilla? Fuiste tú, maldita ¿Por qué te comes? Lo que no es tuyo ¿Qué tanto escándalo, por Dios? Mamá ¿Tú te agarraste mi mantequilla? Aprende a compartir ¡Ya, mamá! Un hombre se encuentra muy sudado Y corriendo sin razón alguna Oye, felicitaciones, ¿eh? Mis respetos ¿Por qué, oficial? Es que ya hace una hora Te veo corriendo sin parar ni descansar Lo felicito por hacer ejercicios Bueno, sería que yo haga ejercicios Pero no Entonces, ¿qué hace? Me estoy escapando de mi mujer Me vio salir del hotel con la otra ¡Ven aquí, maldito perro! Un loco emprende su negocio De lavar ropas a mano Se lava ropa a mano ¿Será de confiar? ¿Sí? Loco, ¿puedes lavar estos dos polos? ¿Lo necesito urgente? Claro que sí Regresa en 10 minutos Y, loco ¿Qué fue con mis polos? ¿Ya están lavados? Sí, aquí tienes Eh, espera ¿Qué rayos significa esto? El lavado a manos, pues Uy ¿A dónde vas? ¿Estos son las horas de llegar? ¡Te dije, fútula! ¡A la casa, carancho! Oye, pero ¿Por qué le castigas al niño? ¿Cómo que por qué? ¿No ves la hora que es? ¡Súper tardísimo! Tarde estará tu cerebro Ese reloj es mío Y está trazado como 4 horas ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me has dicho, carajo? ¡Au! ¡Tú tienes la cuerpa! ¡Cúre el paciento! ¡Au! ¡Familia! ¡Ya está el pollito a la brasa! ¡Hija! ¡A mí dame parte pecho! ¡Ya, mamá! ¡Mi amor! ¡A mí dame parte pierna! ¡Está bien! ¡Mamá! ¡A mí dame parte oreja! ¡Oreja no hay aquí! ¡Payazo! ¡Entonces dame parte uña! ¡No hay aquí uña, caracho! ¡Una más, Lexito! ¡Ya sabes! ¡Ya, ok! ¡Entonces dame parte boca! ¡Ahora sí, por chistoso! ¡Te vas a comer el poto del pollo! ¡No, mamá! ¡Poto, no! ¿Y eso? Pues, para ti, mi amor ¿Para quién más? No me digas que hoy cumplimos ¡Claro! ¡Un año de relación! ¿Ah? ¡Espera! ¿Cómo que un año? Pero si nosotros vamos cinco años de relación Le voy a bromear Diciendo que va un año Pero con el vecino Nosotros cinco Pero tú con el vecino Ya vas un año ¡Ay! Este... ¿Quién te contó? Escúchame Déjame explicarte, ¿ya? ¿Qué? ¿Era verdad? ¡Compadre! ¿Y qué locura está haciendo ahora? ¡Compadre! Estoy construyendo un arca Ya me cansé de mi esposa Un arca Pero ni siquiera hay diluvio ¿Ah, sí? A ver, eso dile a mi mujer ¡Fuera de aquí, borrachos! ¡Ay, compadre! Tienes razón Mejor yo también te ayudo con el arca Un loco Entra a pedir un café Oiga, mozo Tráigame un cafecito, por favor Aquí tiene su café, señor Mozo Tráeme otro cafecito más, por favor Aquí tiene el segundo café, señor ¡Provecho! ¡Ey, mozo! Tráeme otro café más Aquí tiene su tercer café, señor Que lo disfrute Mozo De nuevo otro café más Pero señor Con esto ya van tres cafés Que usted me está pidiendo Pero estos tres están sin azúcar Tráeme otro más ¿Pero qué rayos? ¡Cállate! Ahora tú, échame ¿Qué cosa? ¡Apúrate! Que no hay tiempo Bueno Ahora llora ¿Qué? ¿Llora? ¡Oh! ¡Yeah! ¿Aló, mi amor? ¿Nos escuchas? Mi hermana está llorando Porque su novio lo dejó Y no puedo dejarla sola Y si no me crees Ahí te mandé la foto ¡Chao! Gracias, hermanita Ahora por fin podré salir Con el otro chico ¡Qué pendeja! 150 151 152 ¡Wow, mamá! ¿Y eso? Aquí, mija Poniéndome fuertota ¿Fuerte? ¡Oh! No me digas Que te vas a pelear Con la vecina del costado ¡Ja, ja! No, mija Lo hago por mí ¡Uh! ¡Ay, ya, mamá! Como ayer le vi saliendo Del hotel Con el viejito Que siempre andas ¿Qué cosa? Ahora va a haber Este viejo calentón ¡Ay! ¡No vayas, mamá! ¡Yo y mi maldita boca Siempre! ¡Ay! La, 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 la Ah, ¿y qué pasó aquí? Y, suegra Uy, no me digas Que se malogró Sí, pues Ya no sirve esta cosa ¡Descuida, suegra! Para eso está aquí Tu yerno Ahorita mismo Te voy a comprar Otra escoba ¿En serio? Gracias, yernito Ya me hacía falta Uno nuevo Pues claro La que tienes Ya no creo que vuela O sí Niños, miren Traje taps para jugar ¡No! ¡Buena! Bien, yo pongo el mío Y yo también el mío Yo voy primero ¡Wow! ¡Gané esta! Ahora mira y aprende Que yo soy el rey de los taps ¡Uh! ¿Viste? Soy el mejor Que en esto Nadie me gana Hermana ¿Tú sabes en qué se parece Esta tabla contigo? Mira, Alexito Déjate de cojo Que tú eres hermosa Simpática Dulce Hueles a rosas Bellísima ¡Ay! Gracias, Lexito Pero espérate ¿Y la tabla? Que las dos no tienen poto Por ningún lado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Pff! ¡Pff! ¡Turu, turu, turu! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Pff! ¡Ay, diablos! ¿Por qué a mí no me salen las burbujas? Y a mi hermana sí Oye, hermana ¿Me enseñas a soplar Para sacar burbujas? ¡Claro que sí! Primero, haz un círculo Con tu boca Así Luego, chupas aire Y botas Así Ahora, aplícalo tú ¡Pff! ¡Ya no juego, ya! Primo, mira Me agarré la moto de mi mamá Ven, súbete para pasear ¿Pero sabes manejar? ¡Claro, pues! Soy profesional ¡Apura, súbete! ¡Uh! Soy el rey del manejo ¡Uh, ju, ju! ¡Ay, ju, ju! ¡Uh, ju, ju! Ay, mira lo que hicieron Ahora verán un par de mocosos Primo, jugamos, dama Y el que pierde Lava los platos sucios Ya, ok Empecemos, pues Ahí va el primero ¡Me toca! Vamos, primo Te toca jugar Mueve Esto de aquí Ya está ¡Ja, ja! Ya perdiste Mira Uno Dos ¡Ja, ja, ja! ¡Yo gané, primo! ¡Sí, yeah! ¡Oh, sí! Yo soy el ganador ¡Oh, sí! ¡Qué asco! ¿Quién se murió en este cuarto? ¿Tú no te das cuenta? ¿O qué? ¿De qué, mi amor? ¿Qué pasa? ¡Quítate las medias! ¡Ay! ¡Trae acá! Pero estas medias no huelen Obvio que no huelen Pero yo sé quién sí ¿Quién? La borracha de tu mamá Que está allá botada en el piso ¡Ay! ¡Vieja borracha! ¡Toda la vida! ¿Usted de nuevo? ¿Y ahora qué ocurrió? Doctor, mi mujer nuevamente llegó Con esta bolsa de pan en la mañana ¿Pero cuál es el problema? ¿Está siendo atento con usted? ¿Lo está ingriendo, señor? Pero doctor, ahí está el problema Que mi mujer lleva muerta un año